Buenas noches. No habrá fusión entre República Dominicana y Haití, porque existe una razón altamente poderosa. Ni lo creemos los dominicanos, ni los haitianos tampoco. Que quieran venir a trabajar aquí es otra cosa, y si este país no ha organizado un esquema de control efectivo, es porque no ha querido. Los inventos de tramas fusionistas, de hecho, son una forma de intentar tapar ineptitudes y de paso sirven para otra cosa. Tomemos el caso de la prensa. No es casualidad que quienes enarbolan la teoría de la fusión como un plan de Estados Unidos, acusen a periodistas de ser parte de esa trama inventada por ellos. No puede ser casualidad que el blanco sobre el cual llegan hasta a incitar amenazas de muerte sean precisamente periodistas como Uchi Lora y Juan Bolívar Díaz, que han sido críticos de situaciones cuestionables que involucran a estas personas, algunas incluso de la época de la dictadura. Están atacando periodistas, proclamándose como defensores de la patria, los mismos que defendieron fraudes electorales y fraudes bancarios, que hoy todos los dominicanos estamos pagando de nuestros bolsillos. Están atacando periodistas que han sido críticos con la pretensión de imponer contratos como el de los rayos X, por ejemplo, de las aduanas. Un acto de corrupción perredeísta que estos periodistas denunciaron y los autoproclamados patriotas antiperredeístas defendieron. Bueno, es muy grave que se diga que hay que matar a alguien por tener ideas diferentes. Eso es salvaje. Más grave aún es instigar a que el salvajismo sea contra periodistas, como una forma de quitarse de encima el trabajo informativo y la crítica incómoda. Lo del supuesto plan de fusión es descabellado. Sin embargo, en medio de una campaña de odio que encuentra terreno fértil en personas ignorantes y temerosas, puede servir para generar violencia contra periodistas que nunca se han amedrentado contra el poder y, por tanto, no callarán. Nunca han callado. Ningún acto de corrupción venga de donde venga. Si la patria está en peligro no será por periodistas que en casi 50 años de trayectoria han honrado la misión informativa y crítica. La prueba de que han cumplido es que son incómodos para el poderoso que hace negocios con el erario, el que defiende fraudes, en fin, el que quiere que se callen. Ese pretendido silencio conviene a quienes negocian tajadas de poder en épocas preelectorales. Hay un intenso laborantismo para lograr el apoyo popular que no se ha conquistado nunca por la vía del voto. La vía elegida es una campaña de odio que despierte acciones violentas. Proclamarlo a través de arengas, volantes y cruzacalles que piden muerte es algo en lo que la autoridad, si es que existe alguna, tendrá que pronunciarse. En el mundo civilizado pedir que maten es criminal y, si es para callar periodistas, doblemente repugnante y salvaje. Buenas noches.